La noticia urgente, novedades sobre Messi. ¿Qué pasa, Diego? Atención, Messi no va a seguir en el Barcelona. Esta es la información oficial, tweet oficial del Fútbol Club Barcelona hace segundos nada más. Leo Messi no seguirá ligado al Fútbol Club Barcelona. Esta es una información que tiene una réplica realmente masiva en las redes sociales. Impensada. Impensada y además ya es portal y tapa de lo que es fútbolclubfcbarcelona.cat.cat.cat en lo que es el sitio web del conjunto catalán. Sí. Una información que está volando. Mira, te muestro las redes del Barcelona y está volando la noticia. Comparte como loco. Es terrible. Oficial, Messi deja al Barcelona. Leo Messi no seguirá, dice la información. No seguirá ligado al Fútbol Club Barcelona. Esto es oficial, señoras y señores, de parte de las redes del Fútbol Club Barcelona. Y también lo que es su página online, un Leo Messi que ha tenido una historia muy particular con el Fútbol Club Barcelona. Una llegada desde muy chiquito, 14 años, como todos ustedes saben, criado en lo que es la masía del Fútbol Club Barcelona. Esas formativas con orientación neta a nivel futbolístico de Johan Cruyff. Un Leo Messi que vivió toda su adolescencia en el Fútbol Club Barcelona. Hoy, después de mucho tiempo, se desliga. Recuerden ustedes, como contábamos anteriormente, Leo Messi estaba libre del Barcelona. Esto se había producido el 30 de junio. Estaba todo encaminado, según los medios españoles, hasta que apareció una traba. Y ya, confirmación oficial, de parte del Fútbol Club Barcelona, Messi no sigue en el equipo catalán. Recordemos que Frank Rijkaard fue el hombre que lo hizo debutar en Portugal a Leo Messi. Un Messi que, además, profesionalmente, tiene su debut deportivo en 2004. Sin lugar a duda, el Club Barcelona ha sido el lugar de esplendor donde es el club que le dijo, Benite, que yo le hago el tratamiento para las hormonas de crecimiento. Benite, que apostamos por este chico con mucho talento, pero que necesita tener un tratamiento para su salud en cuanto a las hormonas de crecimiento. Y el club que lo hizo posible fue el Club Barcelona. Exactamente. Que toda la familia, primero con el padre y después el resto de la familia, fue llevándose hacia España. 35 títulos. Hacia Barcelona. La gran pregunta ahora es qué pasó en el medio cuando todo daba a entenderse que el Club Barcelona quería tenerlo a Leo Messi en su club, quería mantenerlo, lo trajeron al Kun Agüero, todo como para, en cierta medida, para complacerlo a Leo Messi, para que esté a gusto con el plantel y con ciertas cuestiones. Hablaban de números, se había acordado de palabra. Cambio en el contrato. Se acordó de palabra una cosa y en el contrato a la hora de firmar estaba estipulado otra situación que obviamente a Messi no le gustó. Y lo que charlábamos recién, Messi estaba muy afincado. A ver, debuta en octubre de 2004 siendo un chiquitín afincado. Sus hijos nacieron en Cataluña, en Barcelona, una ciudad amada por la familia Messi, por Leo, por Antonella, por todo su entorno familiar. Sin embargo, esta situación parece que a Leo Messi no es que lo dejó mal parado, sino que realmente no le debe haber agradado nada. Si vos arreglas algo, sobre todo, con las idas y vueltas que hubo con la comisión anterior, que lo charlábamos con Bartomeu, pensábamos que Laporta iba a definir todo de otra manera. O sea, Messi no es un jugador cualquiera, ya lo sabemos. No, es el mejor jugador del mundo. No, no, pero no es un jugador cualquiera tampoco para el club Barcelona. Tanto es así que la gestión anterior se termina yendo con un escándalo por los tratos hacia Messi, donde los hinchas salieron y fueron hasta el estadio para decir, queremos que Messi siga. Y la elección en donde gana Laporta, gana en cierta medida, porque tuvo el apoyo de Messi y el aval de Messi, como para decir, ganaste porque Messi te dio la veña y pulgar para arriba para decir, sos vos el elegido para seguir porque yo a vos te creo y porque habrán hablado de muchas cuestiones de promedio. El vencimiento de contrato de Messi no es algo que sorprende. Todo el mundo sabía que vencía. Y la gestión que acaba de asumir, asumió sabiendo que a Messi se le vencía el contrato y que vos tenías que ir a hablarle para ver qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Como todo pasa en la vida, cuando una gestión se va y otra entra, después seguramente se habrán encontrado con que los números, los cuadernos... No le daban para nada. La parte económica no daba. Pero tanto que haces que se te vaya la persona por la que vos dijiste, yo me quiero quedar. Sí, Silvi. Estoy acá leyendo última hora del diario Marca y habla, por ejemplo, ustedes hablaban de que había llegado Agüero a las filas del Barcelona. Parece que él pedía otros refuerzos que dicen el club no estaba dispuesto a ofrecer y también hablan del fichaje de Cristian Romero. El Cuti Romero. Mirá, Silvi, buen dato ese que lo traes a memoria. ¿Por qué? Recién estábamos charlando en TN Deportivo con todos los compañeros y es lo siguiente. Lio quería sí o sí a Cuti Romero. Sí. Lo cierto es que Cuti Romero acaba de publicar su salida hacia el Tottenham y está volando desde Italia a Inglaterra. Pero ¿será porque Barcelona no hizo los esfuerzos? Y calculamos que sí. Y en el Coro Unido. No. 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 Gracias.